Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Bosquejo de la Lección de la Escuela Sabática. Estamos en esta gran jornada estudiando estos libros maravillosos, los libros de los profetas menores. Y en esta lección nosotros estudiaremos específicamente el libro de Habacuc, un libro pequeño de tres capítulos y que tiene enseñanzas magníficas para nuestro tiempo. El título de la lección de esta semana es Confiando en la bondad de Dios. Está con nosotros para comentar una vez más esta lección, este Bosquejo, el Dr. Reinaldo Siqueira. Bienvenido. Gracias, Pastor. Vamos a hacer la oración luego para comenzar. Padre nuestro, qué alegría abrir tu palabra una vez más. Te pedimos como siempre, tu Santo Espíritu, que nos conduzca en este estudio y en el repaso de la lección. En nombre de Jesús. Amén. Un tiempo atrás conocí una señora que, angustiada y muy deprimida, hablando para nosotros, dijo que nunca más iría a entender ni perdonarse a sí misma y también desconfiar completamente de Dios. Yo pregunté por qué. Ella me dijo porque un tiempo atrás mi hija, mi única hija, la pequeña que estaba jugando al lado de la piscina, se cayó en la piscina y no hubo nadie en ese momento. Se ahogó y cuando ella fue a rescatarla, ella ya estaba muerta. Y ella no se perdonaba y decía, por qué Dios no intervino, por qué es que no había, la providencia de Dios no estaba en ese momento con los ángeles tratando de salvar a su hija. Y ella lloraba por años la muerte de su hija. Hasta que un día, una noche, ella tuvo un sueño. Y aquella noche ella soñó que su hija ya era joven, pero estaba en aquellos bares, en aquellos bailes, tomando y bebiendo. Y ella, horrorizada en su sueño, vio a su hija en una situación así. Y después luego acordó, se levantó y ella hizo una oración a Dios. Señor, si es que mi hija iría a pasar por todo eso y tú la recogiste, entonces yo te agradezco. Porque tal vez nunca ella se iría a perdonar, criar una hija para la perdición. Ella comprendió luego que era mejor la providencia de Dios en algunos momentos. Será este el tema de la lección de esta semana. Y el enfoque es aprender a mirar más allá de las condiciones prevalecientes y reafirmar la fe en la bondad de Dios. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración del texto. Algunas características específicas del libro de Habacuc, antes de poder desarrollar dos puntos fundamentales, que son Dios acoge nuestras quejas y, en segundo lugar, la confianza en el Señor en tiempos de demora. ¿Cómo era el contexto del tiempo de Habacuc? ¿Quién era Habacuc? ¿Dónde él profetizó? Habacuc es un otro profeta que vivió antes del exilio, pero vivió en Judá en el tiempo cuando ya no existía más el reino del norte, que había sido destruido, y el tiempo antes que Judá fuera destruido. Pero un tiempo tanto, al recibir la noticia que serían los caldeos que irían a destruir, parecía imposible, porque en esta época los caldeos no eran muy importantes. Entonces, esto, porque no tenemos la información precisa del tiempo de Habacuc. Pero este hecho... Pero Habacuc fue un poco después de aquel rey malvado. No, entonces, esto nos ubica, porque él habla de violencia. ¿Y cuándo sería que podríamos ubicarlo? Porque no hay información precisa sobre él. Pero cuando habla de esto, que hay un momento de gran violencia en Judá, y cuando se pregunta cómo Dios no reaccionaba, no juzgaba, no punía a los violentos, parece que Habacuc está predicando en la época del rey Manasés, que fue el peor rey de toda la historia de Judá. Este rey fue hijo de Ezequías, que fue un buen rey, pero Manasés es el mismo, sería el rey en Judá que correspondía a Cab, en la época de Israel del norte. Este rey malo, Jezabel, la reina mala que había, terrible que había ahí. Entonces, Manasés, nos dice la Biblia, fue el peor rey. Él mató a todos los profetas de Dios. Manchó de sangre toda la ciudad. Y en Jerusalén, dice la Biblia, de una punta a otra con la sangre de los santos. La tradición judía nos dice que Manasés mató a su primo Isaías, cerrando por la mitad, vivo, estaba vivo y lo cerró por la mitad. Dice que él siguió a todos los dioses, adoró a todas las estrellas del cielo, cerró el servicio de templo, no se servía, no adoraba más a Dios en el templo de Jerusalén. Seguía a los dioses de las naciones, vecinas de Israel, sacrificó a sus hijos, eso es de todo lo peor. Y por tanto, Abacuc aquí pregunta, Señor, ¿cuándo tú vas a juzgar? ¿Hasta cuándo voy a gritar violencia? Y parece que tú no me escuchas. ¿Hasta cuándo voy? ¿Hasta cuándo si no? ¿Hasta cuándo se quejaba todo el tiempo? Por eso que Abacuc fue conocido como el profeta quejumbroso, ¿no? Sí, así es. Y ahora, en la segunda parte de esta parte de la exploración, ¿es importante hablar con sinceridad con Dios? ¿Será que Dios acoge nuestras quejas? Nosotros vemos en Abacuc 2 que es importante hablar con Dios abierto y sinceramente. ¿Cómo lo hacía Abacuc? A veces nosotros quedamos así sorpresos o sorprendidos de cómo la gente hablaba con Dios en la Biblia. La gente lo hablaba de modo muy directo, muy sincero, muy abierto. Y uno se dijo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No puedo hablar así? Pero Dios aceptó. Porque era sincero, ¿no? Porque era sincero. Él se quejó, Dios le contestó, ahí se quejó nuevamente de la respuesta de Dios, dijo, pero señor, este pueblo que vas a traer los caldeos son peores que nosotros. ¿Cómo puedes ahí usar un pueblo tan malo para juzgar a un otro que no es, es malo, pero no tanto como él? Entonces se quejó nuevamente, ahí aprendió una lección. Es una lección muy, muy importante en Abacuc y para toda la Biblia. Hay que esta parte dice que Dios le dijo que escribe la visión porque es verdadera. Y Dios le dio información básica, muy importante. Dice, es orgulloso, él no es recto en su interior. Dios no acepta ser orgulloso. Pero el sincero, mismo que se queja abiertamente con Dios, dice, pero que tiene fe. Dice, el justo vivirá por su fe. Esa es la famosa declaración de justicia que hace Abacuc sobre la justicia de Dios que es sobre todas las cosas. Ahora hay algunas cosas que demoran aparentemente, ¿no? La confianza en el Señor en tiempos de demora. Qué difícil es entonces esperar. ¿Cómo podemos evitar el sentimiento de desánimo cuando el Señor aparentemente demora en responder nuestras oraciones? Es que cuando vemos aquí a Abacuc, hay siempre la esperanza, como aquí la guerra final de Dios, dice el capítulo 3, Dios va a traer salvación. Pero antes de esto, el pueblo de Judá iba a ser castigado. Es el juicio de Dios. Es muy difícil cuando nosotros estamos en una situación difícil, de juicio, como esperar hasta que venga la salvación de Dios. Que los tiempos se cambien. Y ahí entonces Abacuc trae los versos, que son los versos más lindos y hermosos de la Biblia. Él dice que aún en tiempos difíciles, uno tiene que tener fe y esperar al Señor. Y dice el capítulo 3, verso 17. Aún la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falte el fruto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ofejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en Dios de mi salvación. El final de la vida de un justo, del hijo e hija de Dios, no es el juicio, pero salvación. Amén. Y por tanto uno tiene que esperar, hay que tener paciencia y esperar el momento de salvación de Dios. Amén. Y el Evangelio produce muerte para muerte o vida para vida. Va a depender mucho de qué nosotros y cómo encaremos el mensaje de salvación. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Algunas veces nosotros nos hemos preguntado si Dios escucha. Dios escucha nuestras oraciones. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos establecer un diálogo con Dios? Porque para muchos Dios no habla, solo se pronuncia de diferentes maneras, pero Dios sí habla, por eso está la palabra de Dios. El asunto es que nosotros necesitamos entrar en un franco diálogo con Dios. Algunas veces cuando nosotros oramos, inclusive solo queremos orar, nosotros solo queremos hablar. Y hablamos y le decimos, y cuando terminamos decimos amén y nos levantamos. No tenemos tiempo para parar un poquito y escuchar un poco. A través de la conciencia Dios habla, de la claridad de ideas que Dios nos quiere dar. De mostrarnos y decirnos, espera un poco, porque el final de la historia no llegó. Entonces, un poco de paciencia. Dios tiene formas de dialogar con nosotros. Y a veces es una buena decisión y una claridad de mente que yo tengo para tomar una decisión. Pero necesitamos comunicarnos con Dios. Dedicamos tiempo para Dios. Vamos a tomar en esta semana tiempo para comunicarnos y establecer un franco diálogo con nuestro Señor. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. La forma de practicar todo lo que hemos estudiado en esta lección. ¿Qué te parece si en esta semana podemos entrar en contacto con una persona, o tal vez con dos, que tienen su mundo confuso, no ven, no oyen, no sienten, parece que para ellos Dios ya no está más. Y a veces Dios utiliza otras personas para hablar por ellas, para escuchar por ellas, para levantar las manos en favor de ellas o de ellos. Nosotros somos instrumentos de Dios para poder ayudar a estas personas que están confundidas, han perdido un pariente, no tienen respuestas claras, todo está confuso en su mente. ¿Quién va a llevar un mensaje de esperanza para aquellas personas? ¿Por qué no tomas un libro, este libro La Grande Esperanza, o aquel DVD del Pastor González? Lleva para ellos, allí pueden ellos encontrar la claridad que les está faltando. Vamos a tomar esta decisión, ayudar a los demás, no solo para orar por ellos, sino también llevarles un mensaje, una palabra de esperanza. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por las lecciones. Ayúdanos a ser mensajeros, agentes de esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.